El Show Inmobiliario por Alpairo TV Bueno pues aquí nos encontramos de nuevo en Alpairo TV por el Show Inmobiliario y tenemos la segunda parte con nuestra amiga, compañera de verdad y muy profesional si se las recomiendo, Gina Salcedo de New World Kyle Hola Gina, ¿cómo están? Bienvenida, bienvenida y tenemos también a Diana Muriel de UnLimiter Real Estate y yo soy Aida González, ella me conoce Sí, hoy vamos a hablar de un tema súper súper importante como lo es FIRTA y vamos a preguntarle Gina, ¿qué es FIRTA? Y a quién afecta Muchas gracias Diana por la invitación y por estos temas tan importantes que le traen a la audiencia que como habíamos mencionado algo antes son temas técnicos pero de gran importancia para entender Entonces FIRTA, ¿qué es FIRTA? FIRTA es una ley que pasó el Congreso en los Estados Unidos en 1986 ¿Y por qué la crearon? Porque venían inversionistas extranjeros a invertir aquí en los Estados Unidos generaban una ganancia y luego se llevaban la ganancia para sus países y los Estados Unidos no monetizaban, ¿verdad? Entonces, dijeron vamos a parar esto, no es justo porque los locales cuando hacen una inversión inmobiliaria y tienen ganancia hay impuestos que pagan, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo los inversionistas extranjeros van a venir, van a invertir en nuestro país y ellos no van a pagar impuestos? Se van a llevar toda la ganancia para nuestro país, ¿verdad? No era justo Entonces, el Congreso pasó esta ley y cómo funciona esta ley es que al cierre si hay un internacional ¿Y a qué llamamos internacional? A una persona, ¿verdad? A una persona que toma título o las escrituras a nombre personal y no tiene residencia o ciudadanía en los Estados Unidos Si esta persona va a vender una propiedad aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, la compañía de título le va a hacer una retención del 15% al cierre Entonces, si tú haces ese cálculo, 15% de, digamos, una propiedad de 400 mil son 60 mil dólares de retención al cierre ¿Qué quiere decir esto? ¿Que este cliente tiene que pagarle 60 mil dólares al gobierno? No, esa simplemente es la retención que se hace por ser cliente internacional, vendedor internacional pero luego hay un proceso que siguen con el contador donde el contador llena ciertas planillas al IRS, ¿verdad? que es el gobierno de los Estados Unidos donde determinan cuánto de ese 15% va a ir para el IRS y cuánto se le va a devolver al dueño de la propiedad y la gente dirá, ¿y cómo se calcula eso? Sí, podría preguntar Depende, porque digamos, si tú compras una propiedad, si este dueño internacional compró la propiedad en 500 mil dólares, pero por alguna razón la está vendiendo en 450 mil no tuvo ganancia Sin embargo, al cierre, la compañía de título le va a hacer la retención y luego su contador le recupera todo el dinero Entonces es importante entender que esto es sobre la ganancia pero así no haya ganancia en el cierre, la compañía de título está obligada a hacer la retención del 15% Ok Esto es muy interesante para aquellas personas que no entienden, que no saben que cosa es firta O sea, aquí ya estamos aprendiendo un poquito más Ahora, Gina, una pregunta ¿Cuáles son los extranjeros que entran y que pueden comprar una propiedad aquí en Estados Unidos? Ok, entonces, la buena noticia para todos los extranjeros que están escuchando este programa maravilloso es que los Estados Unidos tiene las puertas abiertas a la inversión extranjera De hecho, nuestra economía necesita la inversión extranjera para ser sostenible y saludable Entonces, los Estados Unidos ha creado un sistema donde el comprador extranjero está totalmente protegido y es un proceso amigable Esto que estamos hablando hoy, que es el firta Ok Se puede... No me gusta la palabra evadir porque no es evadir Pero se puede cambiar, ¿verdad? Cuando el comprador extranjero tiene una asesoría No solamente de la parte de ustedes, sino también una asesoría contable, ¿verdad? De un contador Donde se cree una estructura jurídica Y que no aplique esta retención al cierre Entonces, el firta solamente aplica cuando se toma el título a nombre personal, ¿verdad? O cuando es una LLC de un solo miembro Entonces, cuando ustedes trabajan con un grupo inmobiliario con experiencia como ustedes Ya ustedes le transmiten al cliente esta información Desde antes de empezar a buscar esta propiedad, ¿verdad? Entonces, ya si tenemos un cliente internacional que quiere comprar Ya de una vez lo dirigen al contador de su equipo Donde ya les va a recomendar Vamos a hacer una estructura jurídica para comprar Una LLC de dos miembros no le aplica la retención de firta Una corporación no le aplica la retención de firta Entonces, mira la importancia de no ir a comprar una propiedad en los Estados Unidos Con cualquiera que vemos de pronto en las redes, ¿verdad? Sino tomarnos el tiempo de que el equipo inmobiliario que estamos usando Es un equipo profesional Y no solamente profesional Sino realmente con el conocimiento necesario O sea, para resumir, Gina Es recomendable que la persona extranjera Que no es residente en el ciudadano de los Estados Unidos Compre una propiedad a nombre de una compañía Exacto Eso es Entonces es importante porque a la hora de vender Es cuando vienen los problemas Pero, ¿qué pasa si el extranjero está vendiendo una propiedad Y se la vende a un residente o a un ciudadano? Entonces, hay excepciones a esta retención, ¿verdad? Sin embargo, la excepción tiene un límite de 300 mil dólares Entonces, lo que tú nos comentas es Si el que nos está escuchando en este momento es un extranjero Es dueño de un apartamento Este apartamento vale 290 mil dólares ¿Ok? Si tiene un comprador que firma un documento legal Que va a vivir en esta propiedad por lo menos 6 meses Por cada año Por los próximos 2 años Y este comprador es residente o ciudadano de los Estados Unidos Hay una excepción a esta ley Y queda excepto de que la compañía de títulos le retenga los fondos Sin embargo, cuéntenme ustedes que tantas propiedades hay por menos de 300 mil hoy en día Imagínense Muy poquita Entonces, lo que vemos y lo que está pasando es que igual hay que hacer un proceso Igual, no quiero que se asusten con el tema Es un proceso realmente sencillo Que si eres extranjero Eres dueño de una propiedad La tienes a nombre personal Sabes que la compañía de títulos se va a quedar con el 15% en retención Pero hay un proceso que se hace con el contador Para que determinen que de ese dinero se puede recuperar Y de eso vamos a hablar Pero primero vamos a un corte comercial Y regresamos para que Gina siga hablando de ese tema Paola No se vayan Gracias El presente material es parte de un sueño hecho realidad Hoy tenemos el privilegio de contar con un canal de televisión operado por niños Con una programación dirigida a todas las edades Y una gran variedad de programas Gracias a los talleres realizados por la Fundación Soy Ramosito Belos, vicepresidente de esta Fundación Non-Profit Que es el resultado del esfuerzo de muchas, pero muchas personas Profesionales de la medicina, artistas, técnicos Que voluntariamente han hecho realidad esta bella idea Bueno, estábamos regresando aquí Y Gina nos estaba comentando sobre el dinero que está de ESCO ¿Cómo se reclama ese dinero? ¿Y a quién? ¿Y cuál es el proceso? ¿Quién es la persona indicada? Bueno, muy buena pregunta Entonces cuando estamos en una transacción inmobiliaria Tenemos un vendedor que es extranjero Ya sabemos que la compañía de título le va a hacer esta retención del 15% ¿Cuándo se contacta al contador? Mientras que estamos en el proceso de la venta Cuando ya tienes un contrato ejecutado Que alguien te quiere comprar tu propiedad Ahí se contacta al contador Porque el contador debe de preparar unos formularios Que son requeridos por la compañía de título al cierre ¿Verdad? Actuamos como agentes retenedores del dinero Las compañías de título Nosotros tenemos cierto tiempo para mandar esos fondos al IRS Y luego el contador hace el proceso de recuperar ese dinero Si aplica, ¿verdad? En la próxima vez que estos clientes hagan sus impuestos Entonces digamos, en este momento Tendrían que esperar hasta el próximo año Para hacer los impuestos y recuperar ese dinero ¿Y cuánto tiempo se demora ese proceso? Más o menos con el contador suministro Y se chequea después de haber hecho los impuestos ¿Cuánto tiempo no demora más o menos? Es una pregunta muy interesante Porque los tiempos del IRS cambian Entonces hay veces Hay procesos de fruta que se demoran 8 o 12 semanas O hay unos que se demoran más Dependiendo qué tan ocupado esté la oficina del IRS Para hacer ese proceso Ok, Gina, tenemos una pregunta más Y esta es también bien interesante A la hora de firmar, de ir a la mesa de cierre Tanto el vendedor extranjero como el comprador El comprador tiene que firmar un documento Que el vendedor es firta O sea, bajo la ley de firta ¿En qué beneficia o al comprador? Esto, ok Sabes que este tema del firta Es un tema Hay veces difícil de entender Porque el vendedor es el internacional ¿Verdad? Pensaríamos el vendedor es el que tiene que lidiar Con este problema, ¿Verdad? O no con este problema Pero con este proceso Sin embargo La ley hace responsable al comprador De esta propiedad De este proceso de firta ¿Qué quiere decir esto? Que si algo queda mal O la compañía de título Cerró una transacción Y no se dio cuenta Que este vendedor era internacional Y no colectó los fondos Del firta ¿Verdad? Entonces ahora este vendedor Se lavó las manos Y continuó con su vida Y el IRS Que es el gobierno de los Estados Unidos Le recae al comprador Entonces le llega una carta al comprador Diciendo Señor comprador Usted compró esta propiedad De un cliente internacional No han hecho el proceso de firta Ahora usted tiene que pagar Estos 60 mil dólares Entonces mira la importancia De trabajar con profesionales No solamente tu grupo inmobiliario Sino el equipo del grupo inmobiliario ¿Verdad? La compañía de título El contador El banco El de la inspección ¿Listo? Entonces cuando ustedes están haciendo Una decisión De qué grupo inmobiliario escoger Que para los compradores Es muy sencillo Porque tienen la representación De un grupo inmobiliario Y no lo pagan El que paga la comisión Es el vendedor Entonces Pero mira la importancia No solamente es Quien se vea bien en redes sociales Quien se vea profesional Es realmente ciertas entrevistas ¿Verdad? Que debe de hacer el comprador O un vendedor Para realmente saber Si este grupo inmobiliario Tiene el conocimiento Y tiene los profesionales A su alcance Que le den esta tranquilidad Al cliente Sea comprador o vendedor De que su transacción Está en buenas manos Bueno Ya saben Estamos aquí para educarnos Y estamos rodeados De un equipo espectacular Como lo dijo Gina La compañía de título El contador El lender O sea Somos muchas personas Que estamos asegurando De que usted tenga Una buena transacción Que sea bien facilita Y tranquila ¿Verdad? Exactamente Y siempre Aconsejamos lo mismo Diana En cada programa Contraten a personas profesionales Nosotros tenemos Un gran equipo En la oficina Gina Salcedo De New World Title Bien reconocida Muy profesional Garantizada En todos los aspectos Y nunca van a tener Un problema Haciendo una transacción Aquí A través de ella Nosotros le agradecemos A Gina Por su tiempo De verdad Y cualquier pregunta Nos pueden contactar Muchísimas gracias Por la invitación Y por crear estos espacios De tanto valor Para la audiencia Nos faltó tiempo Porque esto es demasiado Pero bueno Sí Mucha información Pero bueno Gracias Gina De verdad Te agradecemos Hasta la próxima Nos vemos El show inmobiliario Por Alfairo TV Alfairo TV Alfairo TV